Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron hasta el corte este sábado 31 de julio el fallecimiento de tres personas, entre ellas una mujer de 66 años y dos hombres de 77 y 83 años de edad a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidades de cuidados intensivos se encuentran 50 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se reportan 76 pacientes y en casa se identifican 593 personas aliviándose, para un total en el distrito de 719 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. En esta ocasión se notificaron 40 casos positivos por COVID-19 en el puerto petrolero, en 23 mujeres y 17 hombres. Las autoridades de salud hacen el llamado a la ciudadanía de no bajar la guardia, continuando con la aplicación de las medidas de bioseguridad, autocuidado y distanciamiento físico. Recuerde, el virus no se ha ido y permanece entre nosotros. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.